¡Joe que aburrido estoy! ¡Ah hola España! ¡Hola Colombia! ¿Pero que te atrae por acá aún? Solo vengo a decirte que Ecuador, Venezuela y Panamá quiere hacer tu gran Colombia. ¿Es en serio de verdad? Si Colombia y Estana ya los tres. Si es en serio, gracias España por avisarme. Chicos, están bien. Espera, esto es cartón y que tiene atrás. ¿O no una bomba? ¡Bromita Ceci! Oye Colombia. Bueno creo que estamos en to...